Hola muy buenas a todos, vengo a presentarles un nuevo servidor, bueno más que un nuevo es la renovación del servidor. Ahora son 12 servidores, 6 en la 1.5 y otros 6 en la 1.7. Vale, iré enseñando los servidores 1 a 1 y las cosas que tienen. Bueno, está el server survival, el servidor nuevo, el de minujuegos y el creativo. El servidor nuevo es simplemente un nuevo mapa que no se regala nada y en el que se puede jugar tranquilamente survival. El servidor survival es el que tiene spawn, tiendas, facciones y a veces hay eventos y hay cosas de X, en fin. El servidor de minujuegos hay Skyblock, HG, hay un mapa de survival en el Nether y también hay un TNT Run que lo estamos abriendo, lo abrimos dentro de nada. Luego tenemos el servidor creativo que, como podéis imaginar, está en creativo. Tiene parcelas en creativo y luego también tiene un mapa survival en el que te puede llevar las cosas del creativo. Bueno, empezaremos por el nuevo que no hay casi nada que explicar. Y bueno, este es el servidor nuevo, que es el mapa nuevo para que la gente, pues, coge sin facciones y tranquilamente en un servidor survival. Esta es mi casa, que bueno, estoy ahí, la estoy haciendo con una amiga y bueno, pues, vamos al survival, que es el servidor de siempre, que ya estáis aburritos de verlo. Que es, simplemente, las parcelas del survival con el spawn de siempre, que bueno, tenemos el parkour, las cosas gratis de siempre y en fin, todo como siempre. También luego tenemos el servidor de minijuegos, que lo voy a explicar ahora. Y luego también uno de los creativos, que también lo explicaré ahora. Estos son los comandos de las parcelas y las cosas gratis. Vamos a ir al servidor de minijuegos, server games, barra games. Y bueno, este es de minijuegos, como ya podéis imaginar. Tenemos la arena, tenemos el mob arena, el skyblock, y esto que es un tenente run, pero no está, está sin terminar. Y luego también están los hg. Que solo están activadas dos arenas, pero... En realidad son cuatro. Estamos terminando las otras dos. Se había creado la arena, la he enamorada uno, y ya la he reparado. Empezaré por enseñar un poco el skyblock, que es lo más famoso de este servidor. Tenemos una tienda, bien hecha. Tenemos toda la ayuda del servidor, todos los comandos, por si no sabéis usar skyblock. También en el min hay un pvp. Hay una pvp. Ya podéis imaginar, va a ser pvp. Y, poniendo, barra i, pues os crea una isla, en la que ya podéis haceros dentro de esta isla. Va a respawn. Ahora, enseñaré un poco la mob arena, lo voy a meter como espectador. Se ha ido el fuego por los withers, que lo arreglaré en breve. Y... Mira, hay uno en arena jugando. En fin, la mob arena de siempre. Con este mapa, porque lo tenemos que agrandar. Eh... Bueno, también por aquí. Y... Ahora, señalé los HGs, porque mi internet de rune está sin terminar. Señalé... Arena 1. Muy bien. Se me acaba de ir la concha en internet. Y ya está en progreso. Se me acaba de bugbear el... La conexión. Bueno, pues no pasa nada. Simplemente le dais al cartel, con clic derecho, y ya entrará ahí. Y bueno, aquí está el internet de rune. Y ahora procederé a la conexión. Voy a enseñar el... El servidor creativo. Que tampoco tiene mucho. Barra creativo. Y bueno, este es el servidor... Creativo. Que como he dicho antes, es creativo. Bueno, este es el spawn. El spawn está en... Creativo. Y bueno... Metéis cosas aquí para guardarlas. Y os podéis encantar lo que quieráis. Vale. Lo que cogeis aquí... Lo pone aquí. Las parcelas tienen framing que podéis dar las cosas al mapa survival. El guard survival. El guard survival. Y también hay un pvp. En guard survival. Así que... Si coges lo que quieras. Por ejemplo, yo tengo... Todo esto. Pongo... Barra guard survival. Me voy a un mapa survival. Y... Tengo todas las cosas que... Que tenía antes. También tenemos el guard survival. Que es lo que más le gusta a la gente. Que bueno... Aquí te coges... Yo que sé... Una espada níger. Que yo tengo. Por ejemplo. Todo aquí. Y armadores con... Todo encantado. Y... A pelear. Que bueno... Como acabas de... Vale. A veces se me va al internet. Porque estoy con el wifi. En fin. Que... Aquí todo el mundo está drupeando. Que es lo que más le gusta a la gente. El drupe es que... Es el objetivo. Mientras el wifi. Y... Bueno... Pues... También tenemos las cartelas. Claramente. Barra de auto. Que bueno... Aquí vemos que... Estos son todo creativos. Y la gente se va haciendo aquí sus... Sus... Sus caras. De... Madera. O de... TNT. Como esperamos. Una de las cartelas más bonitas que se han hecho. Me está apretando el wifi otra vez. Y... Bueno. Pues... Esto es todo. Finalmente... Os agradecería. Eh... Voy a dejar las dos IP. La de la 1.7 y la de la 1.5 en la descripción. Os agradecería si intereséis en la de la 1.7. Porque casi no hay gente. Lo... Lo hemos abierto hace nada. Y en el de la 1.5 hay 200 personas. Y en el de la 1.7 hay unas 20. Así que... Os agradecería si intereséis en el de la 1.7. Así que bueno. Yo ya me voy despidiendo. Eso es todo. Y... Hasta la próxima.